Música Soy Sebastián Guzmán, médico de la Universidad de Antioquia. Desde el Parque de la Vida, un espacio abierto para la comunidad, los visitaremos para conocer cómo se vive la salud desde diferentes comunas de la ciudad y municipios de Antioquia, mientras preparamos una rica receta casera. La salud comienza saludando. Música Hoy los estamos saludando desde la comuna Cuatro Aranjuez, donde visitaremos a Jorge Hernán Cuartas y a su esposa María Celina Urán. Ellos nos contarán cómo han adaptado sus planes a las condiciones que les ha presentado la vida, mientras los acompañan a algunos espacios que ellos comparten en pareja. Música Yo quería conocer cómo han hecho don Jorge y doña Celina para permanecer juntos durante tanto tiempo en la vida y para afrontar aquellas metas que no se podían realizar. Permiso ¿Cómo está doña Celina? Bien, ¿y usted, Sebastián? ¿Cómo le ha ido? Muy bien, ¿cómo está? Hola, Sebastián. ¿Cómo está hermoso? ¿Qué vas, Jorge? ¿Cómo estás, hombre? ¿Qué día bueno? ¿Cómo le va? Bien, gracias. ¿Cómo la llavecita? Allá, señor, por favor. ¿Ustedes qué? Bien, puede hacer. Ay, muchas gracias. ¿Cómo va todo? Muy bien, por aquí todos muy bien. Sí, aliviaditos. Gracias al señor. Ah, no, está muy bien, porque siempre está haciendo calorcito. Le ofrezco un juguito. Ay, muchas gracias, agüita, lo que tengo. Bueno, con mucho gusto. Gracias. Permiso. Claro. Y cuénteme, entonces, don Jorge, ¿para dónde es que vamos ahorita? Vamos para el parque. Vamos para el parque al lugar donde nos reunimos las parejas. Sí. Que queda enseguida de la parroquia. Ay, muchas gracias. Con muchos. Qué rico. En un segundo piso. Es un salón muy amplio. Es un salón muy amplio. Digamos que es importante para poder mantenerse juntos tanto tiempo, ¿cierto? Porque si ustedes ya llevan cuánto tiempo juntos. Cumplimos la semana pasada 35 años de casados. Fuera de 12 de noviazgo, felizmente casados. ¿Cómo hacen, entonces, para estar 35 años juntos? Ah, ahí están. ¿Cuál es la clave? ¿Qué dice? Este es el truquito, este es el secreto, pues, para poder llevar tanto tiempo. Para mí la clave es, digamos, el diálogo, el conocimiento de los problemas mutuos que tenemos a veces, de las debilidades, las fortalezas del otro y el ir siempre encaminados a un proyecto de vida. Tener un proyecto de vida es importante porque tenemos una meta determinada, un puerto, un faro hacia el cual vamos directamente y no perdernos en otros caminos que no son. Yo podría decir que yo me saludo cuando establezco esas metas con mi pareja para mantenernos juntos y para poder luchar por la relación cada día, ¿cierto? Esa matica que la tenemos que regar diario, diario, diario. Pues nosotros somos como esa semillita que tenemos que estar echándole agua, como pareja. Entonces, mire qué tan importante es eso de ir viviendo las etapas con calma, porque una hora ve que hay como muchísimo afán, de que a mí me arrancan, casi que una de eso es viviendo juntos y claro, no se dan el tiempo como para conocerse, para ver qué es lo que le gusta al otro y además eso de conocer al otro primero como un amigo, vivir ese enamoramiento, esas maripositas, todas esas, digamos, todas esas etapas en la relación son distintas y todo eso consolida también con el vínculo, ¿no? Las etapas que nosotros hemos pasado han sido desde la amistad primero que todo, luego fue el noviazgo, que fue como de 12 años, después vino el matrimonio y durante este tiempo hemos tenido épocas buenas y difíciles, pero las hemos sabido afrontar. Y sin descuidarse cada uno también, ¿cierto? Porque cada uno es autónomo, cada uno tiene su forma de ser, también entendiendo que hay puntos en los que puede ser difícil llegar a acuerdos, pero finalmente es algo que se puede hacer, ¿cierto? Tú tienes tu personalidad, él tiene su personalidad y es algo que hay que mantener también. Sebastián, ella tiene una personalidad muy fuerte y yo soy bien margeniado, así, como se dice, irascible, y yo exploto, pero ella me controla, sabemos ya hasta dónde llega cada uno, cómo encajamos, porque es así, como dice ella, yo regando la matica. Y llegar a esos puntos medios. A esos puntos, sí. Cada uno tiene su forma de pensar, cada uno es su esencia. Doña Celina menciona algo fundamental y es que en una relación no podemos perder la identidad y la individualidad, ¿cierto? Digamos que es importante respetar que somos diferentes y no siempre estar pretendiendo que el otro haga lo que nosotros queremos. Bueno, ¿y cómo estamos de tiempo? ¿Estamos bien para el grupo o no? Sí, yo creo que tenemos tiempo hasta irnos a comer el conito. Sí, claro. Ah, no, maravilloso, entonces, pues, ¿ustedes vamos? Vamos. ¿Tú llevo esta maleta por acá? Yo le recibí el paso y hoy me coloco la camiseta yo. Ah, listo, perfecto. Vamos, vamos, lo arreglamos. Cuando pase el tiempo y te pongas vieja, la mujer más linda tendrás tú que ser. Cuando pase el tiempo y mi voz se apague, muy calladamente yo te cantaré. Cuando estemos viejos, dulce esposa mía, tu cabeza blanca tendrá en cada cana una bendición. Y mi boca mustia, cansada de besos, besará tu frente. Y mi boca mustia, llena de besos, te hablará de amor. Está muy bien. Muchas gracias. Gracias. Listo. No. No. Para que no se me quede tan atrás. Entonces, ¿ustedes acostumbran como venir a comerse el conito o hacer este tipo? De planes con frecuencia. Sí, sí, nosotros acostumbramos porque a mí me encanta el helado. Sí. Sí. Y, por ejemplo, cuando vienen, tienden a venir solos o vienen con algún hijo o un amigo. El plan de nosotros desde casados normalmente fue, naturalmente, fue tener familia. Por ahí unos seis muchachitos. Yo no quería tantos. Ella, pero no estaba en los planes cosas de Dios. Es muy importante entender que todos tenemos un proceso en la vida diferente, ¿cierto? Y nuestro proyecto de vida es diferente al de los demás. Entonces, por eso no es bueno como estarse comparando o diciendo, por ejemplo, que, ah, no, nosotros estamos muy atrasados en comparación a los demás. No, ¿cierto? Si bien no pudieron entonces tener hijos, pues, por lo menos entonces, digamos que esa situación difícil los pudo haber enfianzado un poco más como pareja. Compartieron otras cosas, ¿cierto? Sí. Y estaban los sobrinos, de pronto algún vecinito. Sí, yo incluso tuve una vecina y la vecina, pues, con la vecina ya me facilitó sus hijas y yo las críe como si fueran mis hijas. Pero no fue que se las facilitó, sino que la señora trabajaba y ella las cuidaba. Entonces, mira que ese proyecto de vida o esos planes que uno establece son cosas que pueden cambiar en el camino, ¿cierto? O sea, que hay que estarlo reinventando, reinventando y ajustando. Por eso es importante en la vida adquirir como esa habilidad de poder sobreponerse ante las situaciones difíciles, ¿cierto? Y entender que a veces los planes o las cosas no salen como nosotros esperamos. Pero eso no significa que la vida termina ahí. Es importante aceptar que hay algunas metas que nosotros nos proponemos en la vida y que no siempre se van a cumplir en la manera que nosotros esperamos. Y eso es lo clave cuando nosotros nos planteamos un proyecto de vida. Este proyecto y estas metas van a servir como un punto donde nosotros debemos llegar. Pero hay que entender que por muchas situaciones eso no puede ocurrir y que debemos estarla ajustando de manera que podamos llevar la vida de una manera en que nosotros seamos felices. Nosotros trabajamos y después de habernos pensionado nos metimos en muchos grupos de acá del barrio, en grupos de oración, de escatólica acá, a cursos en el CONFAMA, por ejemplo, de sistemas, en grupos que hace la alcaldía, el bienestar social, de salud. No, seguimos adelante. Y seguimos adelante en todo lo que tenemos. Y es aprovechar todas las oportunidades entonces, ¿cierto? Entonces, qué bueno, si esto no se presentó, hay muchas otras cosas que pueden hacer juntos. Entonces, me imagino que uno de estos grupos al que se metieron entonces es a este grupo de la pastoral familiar al que vamos ahorita. Sí, es el grupo de encuentro de parejas. Es un encuentro de encuentro de parejas. Nos encontramos más o menos unas 20 parejas. Hay desde muchachos muy jóvenes, colegiales incluso, hasta personas ya ancianas. Y miren que esto finalmente también les ayuda para la salud de ustedes, ¿cierto? Porque la salud también está en buscar este tipo de espacios donde podemos buscar la espiritualidad y la tranquilidad mental. Eso que nos ayuda a estar mucho mejor. Sí, estamos muy sabrosos en eso. Jogámonos entonces el heladito para que no nos coba el día. Sí, y vamos a ver si sí llegan esos muchachos. Buenas. Hola. ¿Cómo están? Buenas. ¿Cómo están? Mucho gusto. Mucho gusto, Sebastián. ¿Cómo estás? Bien, afortunadamente. Un placer. Bueno, pero entonces vea qué rico es que voy a alcanzar a conocerlos a todos. ¿Puedes esperar a alguien más o vamos entrando? Vamos entrando. Para realizar una actividad saludable no solamente hay que hacer ejercicio o participar en la gimnasia. Digamos que estar en un grupo como este, en el que está don Jorge y doña Celina, sin duda va a impactar muy positivamente su salud. Porque les va a ayudar a que estén espiritual y mentalmente mucho más tranquilos y que estén mucho más conectados entre pareja. Y podamos apuntar a lo que es esto. Nos dice de que... Mi cosa parece que me quiera desconder. Yo me saludo cuando entiendo que debo cuidarme y que al cuidarme también estoy cuidando a la persona que yo amo. ¿Cierto? Y que debo respetarme para poder respetar a los demás. ¿Tara la cosa que hacemos debemos hacer en la vida? No es solamente dedicarnos a amar y respetar a los demás, sino también a respetarnos a nosotros mismos y amarnos a nosotros mismos. Cuando nosotros decidimos venir al grupo pastoral, al encuentro de parejas, fue iniciativa de ella. Primero que todo fue iniciativa de ella. Y yo viendo que ella acudía tanto, con tanto ánimo, con tanto fervor, pues yo dije, vamos a ver qué es ella lo que está haciendo allá. Me presenté también al grupo y ha sido muy especial. Hemos estado enfocados en un conocimiento espiritual, en la dinámica que dan los otros compañeros. Yo con Don Jorge y con Doña Celina aprendí que la búsqueda de la felicidad es un proceso constante y que en la vida nos vamos a encontrar con momentos felices que son muy bellos, pero también con momentos difíciles que lo que van a hacer es hacernos más fuertes y consolidar ese criterio, ese carácter que nos va a ayudar para salir adelante en la vida. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Yo veo que esto es un espacio muy bonito y muy enriquecedor para todos ustedes. Ojalá pues que todas las personas tuvieran la oportunidad de pertenecer a grupos como estos y aprovecharlos de la forma que ustedes lo hacen. Entonces, qué rico ver que ustedes disfrutan tanto, aprenden tanto y logran conocerse, integrarse y generar esta familia que ahora son. Entonces, muchas gracias y de verdad que espero que sigan con esto porque miren qué bonito, ¿no? Gracias a ustedes, gracias a ustedes también por acompañarnos a también tener en cuenta estos espacios como parte de la salud. Así es. De la salud de nosotros como seres humanos. Sí, ya. Que casi es casi de toda la energía y el dolor. La visita de Sebastián, como es él, fue especial. Él es una persona con mucho carisma. Y siempre ha llevado a que uno se sienta bien con él. Fue una visita muy especial, muy agradable y espero que no sea ni la primera ni la última. Yo me quedo saludando con don Jorge, doña Celina y su grupo de amigos de la Pastoral Familiar. Y a ustedes los invito a que nos acompañen en otro capítulo de Saludando desde otra comuna de la ciudad o desde otro municipio de Antioquia. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video